Hola chicos, hoy estoy muy emocionada porque en este vlog vamos a ir a Lotte World Adventure Estoy super feliz porque me encantan los parques de diversiones Lotte World abrió en 1989, si no me equivoco Y en 2022 abrió Lotte World Busan, que en algún momento iremos, espero Lotte World tiene dos secciones Una que es externa que se llama Magic Island o Isla Mágica Y la parte interna que es como un parque temático completo La parte de afuera, Magic Island, es como una isla artificial que está sobre un lago y es increíble Hay de todo en este parque, hay un mini centro comercial, hotel de lujo, un observatorio, cine, museo de historia coreana Hay de todo Les voy a intentar mostrar lo más que pueda Porque es muy, muy grande, hay que pasar todo un día Y creo que pasando todo un día no se puede visitar todo el parque o todas las atracciones por lo menos Pero les voy a dejar dirección exacta y qué estación de metro deben usar para llegar al parque Ok, let's go Al llegar en el metro ya estás en un mundo diferente Esta es la estación, así se ve Llegamos a buscar dónde comprar las entradas porque tontamente no las compramos en línea con antelación Lo cual recomiendo que hagan Igual las pueden comprar al llegar, solo que en línea solo llegan y las recogen y listo Pero miren ya el sitio como se ve Es hermosísimo Ellos son Lotte y Lorry Son los protagonistas de todo Ok, si estamos emocionadas Si estamos emocionadas Una de las pistas de hielo más grandes de Corea Muchas personas que vienen a este parque alquilan uniformes escolares Para estar todo el día en el parque vestido de colegiales La próxima vez prometo que no perderé la oportunidad Esta vez no lo quise hacer Me dio vergüenza Me dio vergüenza Que más importante Me dio vergüenza Me dio vergüenza Comenzamos a entrar a las atracciones En esta Creo que es viaje en el tiempo Es un laboratorio Muchas cosas locas pasan ahí dentro No hay mucho que hacer La verdad en esta atracción Solo mirar Pero igual es muy entretenido Esperamos 30 minutos O más En una fila para subir a los globos Y ver todo el parque Desde el aire Pero valió la pena No hay mucho que hacer Y ya está. Y viajamos en un bote por un río subterráneo, había cascadas, había de todo. Les voy a dejar un poquito para que lo vean. Y ya está. 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 finalmente al lado del parque. ¡Gracias! Hay demasiadas atracciones chicos, demasiados juegos, creo que de verdad funciona para todos los gustos. ¡Gracias! Antes de irnos decidimos entrar al museo folclórico, aunque estábamos extremadamente cansadas, pero venía incluido en nuestra entrada y no lo quisimos desperdiciar. ¡Gracias! 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 Si subes a una mini fortaleza que está en esta sección del museo, puedes ver en miniatura un palacio y aldea coreana durante la dinastía Joseon. Decir impresionante es poco. De los museos que he visitado en Corea, este me ha impresionado más. Y bueno chicos, hasta acá la clase de historia coreana. Nos vemos en el próximo vlog. ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!